El deterioro de la democracia en el mundo se está acelerando en 73 países que en 2020 disminuyeron sus índices en el cumplimiento de los derechos políticos y las libertades civiles. Estos países, según expone el más reciente informe de la organización Freedom House, representan el 75% de la población mundial. Al mismo tiempo, la brecha entre países catalogados como no libres y aquellos que mejoraron su condición ha alcanzado su nivel más alto desde el 2005. El estudio reveló además que países como Estados Unidos e India empeoraron en su clasificación debido también a la pandemia de COVID-19. Un factor importante este año ha sido definitivamente el COVID-19, que ha permitido particularmente a gobiernos que ya eran autoritarios o populistas a utilizar COVID como una excusa para mayor control, menos transparencia y particularmente menos disidencia en cuanto a las libertades y los derechos políticos. La situación es preocupante, según Gerardo Bertin, director de los programas de América Latina y el Caribe de la ONG, pues los actores autoritarios se volvieron más osados, mientras las principales democracias enfocaron la mirada hacia problemas más internos. China, señala Freedom House, intensificó su campaña de censura y el uso de militares, mientras Estados Unidos vivió un deterioro en el último año de presidencia de Donald Trump por las campañas de desinformación sobre el coronavirus y el resultado de las elecciones. En América Latina, el deterioro ha afectado a toda la región, no solo en lugares como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Perú, por primera vez este año, ha sido desclasificado de libre a parcialmente libre por toda la inestabilidad política que ha ocurrido en los últimos tres años, donde han cambiado presidente cuatro veces y ha generado una cierta inestabilidad. A pesar de las dificultades, los actores de la democracia siguen resistiendo, concluyó el informe. Países como Uruguay, Costa Rica y Chile mantuvieron las condiciones que garantizan la libertad. Jacopo Luzzi, boss de América, Washington.